Este sábado 4 de mayo a partir de las 4 de la tarde Celebraremos el Día de las Madres en Teatrón Disco Bar Disfrutarás de la presentación especial de la agrupación Los Tres Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, sigo pensando Y el canela, como negarme Que me gustas y me gustas Y el corazón me lo dice Queriendo amarte Dios mío, tú querés ser creador de todas Las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Agrupación Tres Y queremos invitarlos este 4 de mayo A que compartan con nosotros de una velada musical El Teatrón Disco Bar No te lo puedes perder ¡Te esperamos! Agrupación Los Tres DJ, DJ en vivo DJ Residente En Teatrón Disco Bar Por la compra de 6 cervezas de cualquier marca Reclama una gratis Media de Guaro al grupo más rumbero Sábado 4 de mayo a partir de las 4 de la tarde En Teatrón Disco Bar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!